Si lo que buscaban era dinero, ya lo tienen. Porque Dubina Trueba debió dejar una gran fortuna. Deben estar brincando en una pata. Sobre todo, Oscar, que es tan ambicioso. Pero... Pero también era tan... tan cariñoso, apasionado. Besaba tan rico y me abrazaba tan fuerte. Con él me sentía en el cielo. Norma, ¿tú crees que ese canalla sea capaz de fijarse en otra mujer? Jimena, por favor, deja la bobada. Además, ¿qué puede importarnos? Antes teníamos que darle gracias a Dios de que logramos escapar de ellos. Es que me da una rabia imaginarme ciertas cosas. ¿Sabes una cosa? Tienes que tratar de ocupar tu mente y dejar de pensar en tantas cucarachas. Además, olvídate de los reyes. Gracias.